¿Qué es la escuela secundaria? Bueno, creo que tenemos que focalizar en la escuela secundaria, fortalecerla, lograr que nuestras chicas y chicos quieran estar en la escuela y que aprendan cuestiones relevantes. Y una manera, una de las tantas, para abordar esto es lograr que los profesores tengan una pertenencia institucional fuerte y entonces que estén en la escuela contratados por un cargo y no por horas que distribuyen entre diversas instituciones. Y en el marco de ese cargo que los profesores tengan, puedan realizar una diversidad de tareas, entre otras, por supuesto, dar clase, pero también discutir con los colegas, proyectos de enseñanza, atender a los alumnos que requieren interacciones específicas, estudiar, capacitarse con otros. O sea, concebir que el trabajo de enseñar excede el tiempo que los profesores están con los alumnos y concebir que el trabajo de enseñar es colectivo y cooperativo. Creo que eso logrará plantear problemas para los cuales los mismos profesores van a estar en condiciones de abordar soluciones. Gracias. 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 Gracias.